Si yo estoy aquí, no fue por mí, fue yo quien lo hizo Él nunca dejó que yo me mantuviera en el piso Y ahora ando volando porque él me lleva en sus alas y no hacemos escala No aguanto la presión, pero ahora la presión ya no es por mis pana Sino que el lápiz me dice que no es para escribir porque tengo que decir Que hay un Dios que me saltó y me rescató de lo más vil Aún estando perdido, él me llamó y me dijo ven que te voy a redimir Porque mi Dios es así, no se cansa de salvarte a ti también Aún estando perdido, él me llamó y me dijo ven que te voy a redimir Es que mi Dios es así, no se cansa de salvarte a ti también A mí, es que mi Dios es así, no se cansa de salvarte a ti también A mí, yeah Yo sigo aquí, vivo confiado, de su mano siempre vivo agarrado El enemigo se ha levantado, ha intentado pero no ha logrado Siempre la mía, sigo parado y no depende de mi estado Es que en la cruz yo vivo enfocado, yo he orado y Dios ha obrado Dios ha obrado, es evidente, en mi vida él se ha hecho presente Desde niño haciéndole frente, mírame ahora, soy adolescente Pa' la sociedad, alguien diferente, un siempre loco, loco, demente Pero solo soy un fiel creyente, de Jesucristo que venció la muerte A veces era reo, ahora soy frito, en TV o no, él me dice sí Ya no queda nada de lo que yo fui, fui renovado cuando le conocí No sé qué fue lo que vio en mí, que me usaría, yo no le creí Hasta que un día me decidí, hola me presento, allá es tú allí Y me salvó, y me rescató, de lo más vil Aún estando perdido, él me llamó y me dijo ven que te voy a redimir Porque mi dos es así, no se cansa de salvarte a ti, también a mí Porque mi dos es así, no se cansa de salvarte a ti, también a mí Aún estando perdido, él me levantó, de lo más vil Aún estando perdido, él me levantó, de lo más vil Porque te voy a redimir